El himno Regocija-Tibetania, compuesto por el arzobispo Athanasio Sa'atalla, al arzobispo de la ciudad de Hamas durante los primeros dos décadas del siglo XX. Es un himno tradicional local del patriarcado de Antioquía que narra la historia de la resurrección de Lázaro, tal como la menciona el Evangelio según San Juan en su onceavo capítulo. Acompaña a Jesús junto con María y Marta, las hermanas de Lázaro, y se dirige hacia el sepulcro del difunto de cuatro días para resucitarlo. De hecho, el himno está hecho en el tono sexto, la gal del tono segundo. Un tono lleno de emociones, de matices, de tristeza, pero a la par de mucha esperanza. Tristeza por la muerte de Lázaro, pero también por la muerte en sí. Jesús lloró por ver su criatura, que había hecho muy buena en el principio, ver la corrupta. Así que esa es la tristeza, pero la esperanza es por la resurrección de Lázaro, como una primicia de la resurrección general, pero también como entrada hacia la pasión de Cristo, que es culminada con la resurrección del mismo al tercer día. Así que empezamos a entonar el himno el sábado de Lázaro, y hasta el siguiente día, el domingo de Ramos, lo entonamos entrando a Jerusalén, que es la ciudad muy cercana a Betania. Le acompañamos a Cristo como Rey nuestro, no como curiosidad, como muchos de los que estaban allá en la ciudad, que querían conocer quién es este que hizo la señal de la resurrección del muerto al cuarto día. Tampoco como los fariseos y los del Cenedrín, que se reunió inmediatamente después de la señal, porque dijeron que Jesús está provocando mucho alboroto. Y el sumo sacerdote Caifás decidió que es mejor que muera uno por la nación a que perezca toda la nación. Nosotros lo acompañamos a Cristo con emociones y con sentimientos de devoción, elevando los ramos de la virtud de toda la lucha durante la cuaresma que hemos ofrecido para poder dignamente acompañar a Cristo en su entrada a Jerusalén y mirarlo como nuestro Rey, tal como es, humilde, llegando sobre un pollino. Él es el Rey de la paz, el Rey de la humildad. Le acompañamos y entramos con Él a Jerusalén, subimos a Jerusalén y por mientras le estamos entonando bendito el que viene en el nombre del Señor nuestro Dios. Deseamos a todos una Semana Santa llena de bendiciones, de santidad y de devoción.